Bueno, ya estamos en contacto ahora sí, fallida el vínculo con Isabel Polo, con Luis Tagliapietra, los saludamos, ¿qué tal Luis? Buen día. ¿Qué tal Oscar? Buenos días, disculpame ante todo los problemas, pero estamos trabajando, entonces a veces los tiempos son tiranos. No, no, al contrario, a vos te agradecemos que todavía te avanzamos un poco, tuvimos un problema, no pudimos conectarnos como teníamos pensado con Isabel Polo. Luis, en la presentación estuvimos hablando y queríamos charlar con vos por el tema del fallo de la Cámara Federal, el del viernes de la semana pasada, Bertuzzi, Llorenci y Bruglia, que dijeron, como compartíamos recién con nuestros oyentes, que efectivamente a ustedes como colectivo, a los familiares de la Cámara de San Juan, los espiaron, pero que estaba bien espiarlos porque ustedes representan un peligro para, podía, un potencial peligro para el Presidente de la Nación y para la Seguridad Nacional. ¿Qué me decís? Bueno, eso, buen resumen del fallo. Sí, la verdad, tengo que reconocer que esperábamos un fallo tendiente a favorecer a Macri, no por la investigación en sí misma, sino por justamente los jueces intervinientes. Entonces, lo que sí fue, y también tengo que reconocerlo, tremendamente sorpresivo que se animaran a tanto, ¿no? Porque hay un viejo dicho de abogados que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Y acá están confesando, porque obviamente no les quedaba otra en realidad, porque la prueba que pudimos colectar en el expediente es tan contundente que de algún modo los llevó a esto, y solamente es un mínimo porcentaje lo que pudimos probar de lo que efectivamente nos han hecho, ¿no? Pero bueno, alcanzó para esto. Y la verdad, cuando digo no, no pensé que se iban a atrever a tanto. Digo, porque esto ya, este fallo, nos trasciende a nosotros, ¿no? Porque, bueno, vos, Oscar, sos un luchador de años. Imagínate que mañana te enteres que te estaban espiando, porque claro, como criticaste a Alberto, a Macri, o a Cristino, a quien se te ocurra, ¿no? Porque acá no pasa por Macri, no pasa por nadie en particular, sino pasa porque nosotros estábamos haciendo un reclamo que entendíamos que es genuino, otro puede pensar otra cosa, no importa, pero tenemos el derecho constitucional a protestar, a reclamar, y que eso automáticamente implique la presunción de que podíamos ser peligrosos para la integridad física del presidente. Eso ya es gravísimo porque, te repito, abre las puertas a cualquier cosa, ¿no? Pero el fallo hace agua por todos lados, porque, dicho así, la gente en la calle puede, como te decía, puede pensar una cosa u otra, puede decir, este tal y apieta, el lucro de mierda, capaz que sí podía hacerle algo al pobrecito de Macri, o lo que fuera, que todos están en su derecho a pensar lo que quieran. Pero, respecto a la justicia, no tienen derecho a pensar lo que quieran, tienen la obligación de probar. Y acá es donde es el agujero que tiene este fallo. Primero, a nosotros se ha demostrado que nos estudiaron por lo menos durante un año, entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018, de manera ininterrumpida. Y la ley es clarísima al respecto de que si tenían alguna presunción, por ejemplo, respecto de mí o de quien fuera, lo que tienen que hacer es anoticiar al juez de turno. Y el juez tiene que ser quien, primero ordene las medidas que entiende correspondiente, por el tiempo que entienda correspondiente, y luego controlar esas medidas. Y yo, como abogado, lo veo todo el tiempo en causas, por ejemplo, de narcotráfico, en donde la autoridad interviniente, puede ser la gendarmería, la policía federal o quien fuera, y dice, mire, acá tenemos la presunción que va a haber un contrabando de estupefacientes. Bien, informan al juez, el juez se noticia, con la mínima prueba que esta autoridad le presenta, y ordena, escucha, seguimiento, etc., y va controlando, toda la información le va llegando al juez. Esa es la manera de actuar que prevé la ley. Y durante este año, esto se certificó, apenas comenzó esta causa, no hubo intervención de ningún juez, no hubo denuncia alguna, no hubo absolutamente nada. Entonces, esto es ilegal, directamente. Y la otra pata que tiene este argumento, donde también cae por su propio peso, es que fueron los propios testigos de Macri, estoy hablando del jefe de la seguridad presidencial, del jefe de la Casa Militar y de su secretario privado, refirieron que ninguno de los tres ordenaron a la AFI ninguna tarea sobre nosotros, ni tampoco recibieron ninguna información de la AFI respecto de nuestro colectivo a los efectos de la seguridad presidencial. Y para quien no lo sepa, el único responsable de la seguridad del presidente es la Casa Militar. Se desdobla. Mientras está en la Quinta de Olivos, pertenece a la custodia presidencial de la Policía Federal, mientras está en la Casa Rosada, Granaderos, y mientras viaja, bueno, es una actividad, digamos, donde la controla la Casa Militar, y a veces intervienen las policías locales y demás. Entonces, y que pueden pedir intervención a la AFI, por supuesto que la pueden pedir, pero, te repito, estas personas eran los máximos responsables, dijeron bajo juramento de ley ante el juez, que ni solicitaron ni recibieron ningún tipo de información de la AFI al respecto. Luis, permíteme decirle a nuestros oyentes que la causa se inicia porque quien era interventora de la AFI encuentra discos rígidos donde estaban las pruebas materiales del espionaje que se ejerció sobre ustedes y los entregó a la justicia. O sea, que las pruebas no son... Perdón, Oscar, acá te hago una pequeña corrección que es muy importante. A ver. Porque no es que los encuentra de manera accidental. En el marco de otra causa que investiga tareas de espionaje ilegal, que le llaman Proyecto AMBA, etcétera, el entonces juez de Dolores, el doctor Ramos Padilla, bajo orden judicial, con oficio, le solicitan a la AFI que inspeccione, porque el juez federal tiene ciertas limitaciones respecto de las intervenciones en la AFI y no puede allanar directamente con autoridades, por ejemplo, de la Policía Federal. Entonces, el juez le solicita a la interventora de la AFI que inspeccione las oficinas de la AFI de Mar del Plata y que le entregue las computadoras y discos rígidos que allí se encontraban en el marco de otra investigación. Cuando estos discos rígidos se peritan, resultan que estaban todos borrados, estaban en blanco. Ahí interviene División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal y detecta, encuentran un backup, un backup con toda esta información que no había sido borrado por, digamos, ineptitud de quien le encargaron la tarea de eliminar la información. Y en ese backup se hallan, por ejemplo, este paquete de datos de, por ejemplo, fotos, videos, documentos y demás. Por eso te digo que, primero, la prueba tiene una cadena de custodia absolutamente legal, porque por este camino que yo te estaba contando que fue debidamente certificado. Y después, que, por eso te digo que solamente es una parte que logramos probar de todas las actividades, porque evidentemente el resto de la información, que obviamente no tenemos conocimiento de qué era, fue efectivamente y bien borrada. ¿Me explico? Entonces, si estamos hablando de solamente las oficinas del Mar del Plata, ni hablar del resto del país, por ejemplo, acá en Capital Federal no se halló nada. Que no se haya hallado nada no significa que no hayan hecho nada, sino que no lo podemos probar. ¿Se entiende? Sí, claramente. Además, lo que sí me parece importante, Luis, es que el inicio de la causa no es una publicación en un diario o un material que le dio a alguien a un periodista que corría por Palermo. No, para nada. No, es información oficial. El inicio de la causa se da así, tal como te lo describo. Se da a través de un procedimiento judicial. ¿Te llamó la atención que esto lo hayan presentado un viernes antes de la feria? En realidad, técnicamente, nos notificaron en feria porque a mí me notificaron el viernes a las 14 horas. Y sí, sí, es parte de... Primero, lo que más me llama la atención es que durante toda la semana ya se adelantó, sin dar muchos detalles, el resultado del fallo, ¿no? Que incluso hizo... le generó las suspicacias de que Macri suspendiera su gira, sus actividades, poner la palabra que diga, para regresar. esas filtraciones dan cuenta también de la justicia que tenemos, ¿no? Y como te digo, que se terminara publicando en el día y la hora que se hizo es como ya negrótico, ¿no? lo peor, como te decía, y lo más grave, es el contenido del fallo, que bueno, nos obliga a tomar medidas, ¿no? Que son las que la ley nos autoriza, que es planteado un recurso de casación para continuar el camino procesal correspondiente, pero como no esperábamos el tenor, como te decía, de este fallo, nos vemos obligados a denunciar a estos jueces, a pedir su juicio político, como te digo, ya no por nosotros, sino porque me parece que es una manera de defender a todos los argentinos de una violación grotesca a nuestra constitución nacional, ¿no? Que justamente preserva ante todo el derecho a la intimidad y a la vida privada. Y en este contexto también vamos a hacer la correspondiente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a través del Pacto de San José y Costa Rica también nos preserva de este tipo de delitos y que además la tenemos incorporada a nuestra constitución nacional, o sea, es doblemente grave el asunto. Una conexión, Castellucci, seguimos, por favor. Bueno, no sé si escuchás ahí, Merlo, te quería hacer una pregunta, a ver si podemos. Me escucho, me escucho. Sí, Luis, no, no, era un comentario, primero saludarte, pero era un comentario, el otro estaba buscando información y Clarín larga un título que dice causar a San Juan un fallo que golpea la estrategia de Cristina Kirchner contra Mauricio Macri. Eso fue como titulaban en su momento en el tema este de la, bueno, de la Cámara Federal, de Juan Blanco, el negro, que la FIT estaba facultada, bueno, después argumentan, pero la jugaron de esa manera. ¿Qué opinión te merece? No, no leí particularmente ese título, esa nota, pero, pero, nada más que, que, de alguna manera, no sé qué, qué decirte realmente, es una estupidez. es terrible. Quería, quería, quería buscar una palabra más sutil, pero la verdad es una estupidez, porque, primero, nosotros no tenemos nada que ver ni con Cristina, ni con Macri, ni con nadie. Nosotros nos pasó lo que nos pasó, queríamos encontrar a nuestros hijos, la verdad, nadie nos ayudó, más que, más que los argentinos de bien, y, y hoy lo único que queremos es eso, o sea, pudimos encontrar el submarino, ahora queremos saber la verdad, y si nos espiaron, como nos espiaron, lo único que puedo pensar es que todavía estamos lejos de esa verdad, nada más. sinceramente, si los responsables son Macri, Cristina, todos juntos, y querés sumar a todos los que quieras sumar, a mí no me importa. Entonces, sí, rechazo, enfáticamente, lo he hecho siempre, cada vez que, de un lado u otro, quisieron hacer una utilización política de este tema. yendo a ese tema de la verdad. Ni yo estoy en contra de Macri como político, ni estoy a favor de Cristina como política, ni en contra de, o sea, ¿entendés? No estoy ni a favor, ni en contra, no me interesa la política partidaria, no, no, no tengo, no, me da lo mismo, realmente, si mañana ganará Macri, ganará Cristina, lo que me molesta es la impunidad, y lo que me molesta es la utilización política de todo esto, ¿no? Porque nosotros no estamos en una onda de la política. Yo me refería a la utilización mediática, digamos, que no es importante, no es importante. Es que todo tiene que ver con todo, ¿me entendés? Porque, ¿quiénes manejan a la mayoría de los medios hoy en día? Los políticos, esa es la realidad, es la triste realidad. Son pocos los medios como los de ustedes que son objetivos e independientes. Entonces, es lamentable, ¿viste? Que el periodismo se haya transformado en lo que se transformó en reglas generales. Y, bueno, lo agradezco igual a todos por igual cuando me consultan o cuando, digamos, me dan un espacio para opinar, pero, pero no, yo no, te repito, yo tengo mi ideología política, por supuesto, soy un hombre grande y tengo mi pensamiento político, pero, en el caso este, ¿me entendés? No tiene, no tiene ninguna importancia si a mí me gusta políticamente más Cristina o, o quien puede, ¿me explico? Luis, permíteme, porque vos dijiste ir al tema de la verdad y también quería avanzar por eso, porque a veces hay temas que nos desvían en la discusión de la verdad. En lo que quiero aclarar a nuestros oyentes y yo siempre digo es que nosotros no somos objetivos, nosotros tenemos un compromiso y de ese compromiso se expresa en el apoyo a colectivos como el de ustedes o de otros familiares de víctimas que luchan en la búsqueda de la verdad. Nosotros no tenemos objetividad ni tenemos por qué tenerla, tenemos compromiso, nosotros estamos comprometidos con determinados temas y los asumimos en esa dirección. En esa dirección del tema de la verdad, yo quería hablar con vos, Luis, y le digo a nuestros oyentes, porque anduvo medio cortado el inicio del programa, estamos hablando con Luis Taglia Pietra, que es el papá de uno de los 44 aéreos del ARA San Juan, del Teniente Corbeta Alejandro Taglia Pietra. Digo, para que le queden claro que no es que estamos hablando solamente con Luis Taglia Pietra, abogado, querellante de la causa, sino con el papá de una de las víctimas. En la búsqueda de la verdad, ¿qué pasa con la búsqueda de la verdad? Porque toda esta discusión no la tapó, ¿qué pasa con la jueza Yane? ¿Qué pasa en Comodoro? ¿Qué pasa con la investigación real de las causas que llevaron a que se produjera esta tragedia? Bueno, Oscar, me alegro que me lo pregunte porque, porque claro, la coyuntura a veces tapa estas cosas, ¿no? Claro. Y la verdad que yo no vengo denunciando, pero en ese sentido no ha tenido mucha repercusión que ya la, bueno, la investigación está paralizada virtualmente, más allá de alguna medida inconexa que está tomando la jueza y ahora te voy a dar un par de ejemplos. Y fundamentalmente denunciamos que ha incumplido la orden de su superior, que es la Cámara Federal de Comodo Rivadavia, que le ordenó que por un lado realice todas las pericias que las partes propusimos. Y cuando digo las partes pasó en esta causa algo que no siempre pasa o pocas veces que nos pusimos de acuerdo querellantes y abogados defensores de los marinos imputados en las pericias que hay que realizar para saber qué es lo que pasó con nuestros hijos, ¿no? Y me hago acento en esto porque este acuerdo que realmente yo nunca lo vi sinceramente porque siempre en apariencias uno tiene intereses distintos pero bueno, acá claramente tenemos la misma voluntad y en este contexto es que la Cámara dice pero escúcheme hablando en criollo, si tanto los abogados defensores como la querella necesitan estas pericias hágalas se lo ordena a la jueza esto fue en noviembre del 2020 a hoy todavía no tenemos ni siquiera un perito nombrado hemos propuesto por supuesto peritos de parte hemos propuesto peritos de distintas áreas hemos propuesto incluso organizaciones internacionales que se dedican a la investigación de incidentes de accidentes marítimos y nada hizo la jueza hasta el momento como tampoco nada hizo para investigar a Macri y compañía que también le ordenó la Cámara ¿no? que cuando una Cámara ordena investigar a fulano y a fultano es mínimo empezar con una indagatoria y después ver qué pasa ¿no? tampoco hizo eso y ¿sabes lo que está haciendo? por ejemplo ahora antes de la feria llamó de cagar como testigo al ex diputado y ahora al intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro porque fue miembro de la comisión bicameral que investigó políticamente las causas del hundimiento y su informe está ya aportado a la causa y demás y bueno y lo cita como testigo para no sé qué día que ¿no? y así estamos así estamos lamentablemente con un fiscal totalmente de rodillas armándome incluso causas truchas a mí que por suerte como soy muy prolijo no prosperaron y porque me cuido ¿no? y uno guarda todo entonces después eso sirve para para demostrar que todo es mentira y así estamos ¿no? en una situación alarmante ¿no? en un proceso de juicio político que le inicié en mayo del 2019 el amigo de Macri el diputado Pablo Tonelli quiso desestimar en dos ocasiones por suerte no lo logró pero el juicio político igual también está paralizado en el Consejo con la magistratura con todos los problemas que ya sabemos que tiene el Consejo Luis esta es la dramática situación en un contexto como el que empezó a hablar en todo caso personal no lo dijiste estoy diciendo yo pero hay una especie de persecución te arman causas además de no avanzar con la causa real me han armado varias utilizando incluso a otros familiares y bueno como te digo para que te haga un ejemplo cuando agarraron a una esposa dijeron decir que vos nunca lo designaste como motobogado y que esa firma es falta ¿no? entonces Yáñez no solamente me instó la causa sino que hasta llegó a indagarme y demás obviamente aporté todas las pruebas que incluían por ejemplo conversaciones con esta persona incluía incluso el cartón que me mandó de correo argentino donde me mandaba toda la documentación y los escritos que yo le pedí en su momento para constituirse como querellante y tuve que recusarla y obviamente la jueza de Comodoro Rivadavia que tuvo que actuar me sobreseyó inmediatamente pero entre el fiscal entre el fiscal y Yáñez impulsaron ¿no? todas esas pruebas y cuando yo a partir de mi sobreseguimiento hice la correspondiente denuncia por falso testimonio porque pobre mujer la habrán utilizado pero declaró falsamente quisieron archivar la causa ¿me entiendes? entonces así estamos así estamos así estamos y como te digo la situación es grave desde el punto de vista que no solamente la causa no avanza y está paralizada sino que en mi caso que soy el que denuncio la situación en que lo pongo en evidencia te quieren correr del camino ¿no? porque el tema no es el tema no es la causa el tema es que la intención es sacarme del medio ¿no? y eso lo grave y es lo que uno se pregunta ¿por qué? ¿no? porque ¿qué es lo que nos están ocultando en todo esto? a ver a eso quiero ir Luis vos tendrás algún intento de respuesta de por qué digamos ¿por qué se manipularon los datos como se manipularon por qué apareció gracias a la lucha de ustedes tan firme un año después el submarino en el lugar donde la investigación llevó a que el gobierno sabía 20 días después de que se hubiese producido el hecho donde estaba o sea lo encontraron donde sabían que estaban todo este trabajo yo no voy a decir porque es gravísimo que es una cortina de humo este tema del fallo reciente pero ¿por qué este empeño en un ocultamiento tan sistemático en esto que decía Merlo de embarrarte la cancha de querer sacarte ¿qué hay atrás de todo esto? ¿qué intereses se juegan atrás de todo esto para que se dé de esta manera para que 5 años después ustedes y el conjunto del pueblo argentino no sepa qué es lo que pasó el no recuerdo si es el 15 o el 17 de noviembre del 2017 el 15 el 15 el 15 de noviembre del 2017 sí la verdad mira no lo sé sinceramente no lo sé digamos hemos podido demostrar que el submarino no estaba en condiciones hemos podido demostrar muchas cuestiones pero pero cuando te repito cuando hemos demostrado incluso que a Cáñez le ofrecieron un puesto a la cámara el gobierno de Macri entonces cuando tenemos a una jueza evidentemente no no quiere ir en la línea de 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 lo más básico que es la evaluación de la verdad porque estamos hablando de cuestiones que son elementales en cualquier investigación penal no es que estamos hablando de por ejemplo de reflotar el submarino cosas que si bien se podrían pedir y se podrían hacer bueno pueden ser más complejas no estamos hablando de algo tan básico como peritar las imágenes y videos del hallazgo que tanto nos costó a todos los familiares y a los argentinos porque la búsqueda nos salió 7 millones y medio de dólares a todos los argentinos y ese material vale oro y con ese material audiovisual expertos podían aunque sea darnos una pauta de qué es lo que pudo haber ocurrido no digo que que a través de los videos y las fotos puedan dar definiciones pero aunque sea acercarnos a la hipótesis más probable entonces ¿por qué no hace algo tan básico y elemental? además es gratis no es que hay que pagarles y tenemos bueno no quiero tampoco robarles demasiado tiempo pero tenemos listados de peritos y expertos aportados por organizaciones objetivas y no gubernamentales que ya podrían estar trabajando hace mucho y no lo están haciendo ¿no? y se pierde tiempo todo eso habla de un principio de corrupción de intentar ocultarlo la verdad y la verdad no sé pero sí como dice el dicho ¿no? si tiene cuatro patas mueve la cola milagre es perro ¿no? entonces lo que tenemos que averiguar es eso ¿no? porque si lo sumamos además a todo esto que ya se demostró y la propia Cámara Federal lo reconoció que los espiaron además legal o ilegalmente nos espiaron nos ocultaron nos mintieron desde el primer día o sea les hago un ejercicio de memoria ¿no? como en los primeros días la Armada nos mentía y nos decía que el submarino había tenido solamente un problema de comunicación entonces cuando uno suma todo no aplicando la paranoia o la conspiranoia sino un sentido común básico ni como abogado como cualquier ciudadano te das cuenta que algo algo hay y bueno vamos por eso ¿no? vamos por eso Luis alguien alguien dijo no lo sobrecede la justicia sino que lo salva a los amigos es muy evidente estoy de acuerdo vos no lo podés decir pero digo es muy evidente para todos es que yo no estoy de acuerdo en eso porque por el sentido a ver primero es un sobreseguimiento en primera instancia como te decía todavía falta la casación falta la corte podemos ir a la corte internacional de derechos humanos podemos ir a la corte penal de la Haya no sé no sé si son amigos o no son amigos estos jueces porque a veces cuando uno habla de amiguismo se transforma en algo superficial acá yo creo que hay un plan sistemático para para ocultarnos la verdad Brugge Bertuzzi y Lloren son solamente una pata también está Yañez y está el fiscal de Caleta Olivia Lucas Colia también está el juez Arcolini también de algún modo actuó en la misma sintonía el fiscal de Cámara actuó en la misma sintonía el fiscal federal de Dolores a quien recusamos también cuando Bava lo llamó indagatoria el fiscal de Dolores lo salió a defender algo insólito que un fiscal defiende a un imputado nunca ha visto nunca ha visto y pasó tanto con el fiscal de Dolores como con el fiscal de Cámara entonces no estamos hablando de que todos son amigos de Macri en cualquier caso son comprados por Macri o son corrompidos por Macri o su círculo pero estamos hablando de una cuestión sistemática para que se entienda yo soy querellante también en la causa del servicio penitenciario federal porque a mí también me espiaron mientras hablaba con mis defendidos en las cárceles de Saisa porque había puesto una camarita con audio y video para escuchar lo que conversaba con mis defendidos eso no tiene nada que ver con el de San Juan porque le pasó a muchos colegas también ¿me explico? y el estamos hablando del servicio penitenciario federal y un juez federal de Loma de Zamora entonces acá no estamos hablando de así como que el amiguito que iba a jugar el pádel lo salvó no acá estamos hablando de un plan sistemático que creo que ni la dictadura militar se animó tanto entonces lo tenemos que identificar como tal porque por ejemplo yo defiendo también a familiares de tripulantes del buque Pesquero Rígel que también fueron espiados ilegalmente y que no se habla porque tal vez no no tiene tanta relevancia en la cuestión mediática el tema pero que también sufrió lo mismo que sufrimos nosotros solamente por estar al lado nuestro ¿se entiende? entonces esa frase digamos medio pedorra como para justificar algunas cosas lo que hacen es limitarnos la mente hay que abrirla porque esto es muy grave mucho más grave que una cuestión de que porque si fuera un amigo que lo salvó bueno después tenemos otras instancias que pueden revertir la situación pero acá tenemos que estar los ojos bien abiertos porque esto es mucho más grave y es muchísimo más grande es una simple cuestión de a mí mismo bueno Luis te agradecemos mucho estamos ya sobre el fin del programa así como una brevísima en el minuto final ustedes y como yo creo que corresponde hacerlo aunque no tengan garantías de éxito ¿van a pedir el juicio político de los camaristas que editaron el fallo de la no existencia delito? si, si claro te lo dije al principio nosotros vamos a en el lunes que viene que se retoma la actividad normal vamos a presentar recursos de casación las denuncias por penales por los delitos penales que estos jueces han cometido y la correspondiente denuncia ante el consejo de la magistratura de la nación para que para que los suspendan y les realiza en el correspondiente juicio político y en la semana porque lo estamos trabajando con con referentes de la de la comisión internacional que están colaborando con nosotros vamos a hacer la presentación ante ante la comisión internacional de derechos humanos en Washington porque esto es así o o todo o nada después veremos los resultados pero por lo menos visibilizamos algo que como te decía no solamente es gravísimo para nosotros sino que nos presciende a nosotros y no podemos permitir que esto siente jurisprudencia para que mañana te expiguen legalmente y esto lo digo con todas las comillas que se puedan ver en la radio a vos a tu señora a tu vecino a tu amigo a tu compañero a tu hijo no podemos permitirlo que queremos un estado de derecho republicano y democrático esas cosas no se pueden dejar pasar por sentimientos políticos yo cuando cuando veo en redes sociales los defensores de este fallo digo no tienen ni idea de lo que están defendiendo pero bueno pobrecitos ellos ¿no? Bueno Luis te agradecemos mucho estamos casi ya sobrepasados de tiempo les reiteramos nuestros oyentes estuvimos dialogando y en profundidad con este Luis Tagliapietra quien no solo es el te decía el abogado querellante de la causa por el hundimiento de Lara San Juan sino también el papá de el teniente de Corbeta Alejandro Tagliapietra que digo este me parece que es un un aspecto quizás más destacable que el de abogado porque es parte de una lucha que como él dijo nos involucra a todos aunque no lo creas vos que nos estás escuchando también te toca parte de esto y hay que estar con la guardia alta como dijo algún director técnico de fútbol por ahí así que Luis te agradecemos mucho te mandamos un abrazo y nuestra solidaridad permanente con la causa de ustedes muchísimas gracias a ustedes y de vuelta mi disculpa por la despolicidad y no poder cumplir con el video pero bueno sé que ustedes me entienden que mi trabajo a veces es en estas cosas estamos a veces dispuestos a que los tiempos nos sean tiranos así que gracias por la paciencia por el espacio y bueno siempre a disposición fundamentalmente gracias por por el apoyo y el acompañamiento